Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a reaccionar al trailer del evento de navidad Acaba de salir, vale, ya sabéis que a las 7 se actualiza tanto en Play 4 como en Xbox One y en PC Y traeré el vídeo con todo el contenido nuevo, vale Como estáis viendo ya hay cosita nueva aquí como podemos apreciar Pero bueno, vamos a ver el vídeo, vale, el trailer con todos vosotros Lo dejaré, recuerdo, como siempre, abajo en la descripción Así que 3, 2, 1, GO! Vamos a ver, es que tenemos Vale, parece ser que es un sueño, ¿no? O algo así Vale ¡Hola, qué guapo! Tiene un tirachín ahí ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Qué chulo, qué chulo! ¡Hola! Muy guapo, mira, esos son los regalos que tuvimos el año pasado Vale, esas son las ropas nuevas que os he informado hoy en el canal, ¿vale? De todo el contenido nuevo ¡Wow, qué chulo! Mira, un bastón de caramelo ¡Qué guapo, ¿eh? Guapísimo el gorro, ¿eh? Y mirad los bastos Guapísimo, tío ¡Wow, tengo muchas ganas de que llegue, eh! ¡Wow, increíble! Por cierto, está jugando en el de Island, ¿vale? El trailer de Island, que es donde hay nieve, ¿vale? Ya lo he informado hoy en el canal Está muy chulo, ¿eh? Mira, un baile nuevo Madre mía, están dando a todos con las bolas, ¿sabes? Es como que la turde, ¿no? Deja dormido Si te da con las bolas Mira, hay un... Un tido pequeñito, de eso os acabo informado No me acuerdo de mi nombre muy bien el nombre que tenéis en el vídeo anterior Presumido hoy Vale, una boladora de... Bolas de nieve, cuidado, ¿eh? Boladora de bolas de nieve Madre mía, una pelea de bolas de nieve también por ahí Bueno, boladora de bolas de navidad, me refiero Muy guapo Muy guapo, ¿eh? Muy guapo, tíos Mirad, el ratos claus, tío Muy guapo, tío Muy guapo, tío Feliz Navidad, tío Muy chulo Se le ha marcado... A ver, se le ha marcado... Se le ha marcado... Art, ¿vale? Sí que es verdad que no sacan contenido casi Pero se le ha marcado Mirad esto, qué guapo Vamos a verlo así un poquito por lo harto Mirad qué guapo, tío El de este Ahí con la cabra con el de este de Navidad El sombrerito Mirad, ahí creo... Sí, han metido trajes de baño también de Navidad Como estáis viendo El gorrito Han metido muchísimas cosas, ¿vale? Esto es nuevo Esto También es nuevo Estos cuernos sin terreno, cosas así Este árbol creo que es nuevo Ya lo tuvimos el año pasado Creo que tuvimos uno el año pasado Pero creo que lo han modificado O lo han mejorado, no sé Porque tienen más decoración Esto también creo que es nuevo Vamos a verlo un poquito Sin por lo harto Vamos a pausarlo ¿Vale? Vamos a ver por aquí qué hay ¿Vale? Vale, esto es nuevo El tirachina este es nuevo, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta Que es nuevo, ¿vale? Este tirachina Que mola un huevo, ¿vale? Cuando actualicen el juego Y esté el contenido Os traeré los comandos, ¿vale? No sé si lo podéis traer justamente Ya que saldría un poquito más tarde Pero bueno, intentaré traerlo, ¿vale? Y está guapísimo Buah Buah, increíble Increíble Vale, está el regalito Eso no lo ha pausado Porque ya lo vimos el año pasado Esto es un traje nuevo, ¿vale? Como estamos viendo aquí Vale, Navidad El sombrero me ha encantado Tiene aquí de logotipo No se verá muy bien en el vídeo Pero bueno Lo veréis abajo en la descripción También lo tendréis Es decir, que haré lo pausáis Se ve el logotipo de Art Y está guapísimo El jersey aquí navideño Y todas esas cosas están muy chulos El adorno A luces Increíble Muy, muy guapo El evento, ¿eh? Muy guapo Vale, aquí estamos viendo más trajes Bueno, más trajes Más ropa Muy guapo, ¿eh? Muy guapo, tío Vale, aquí tenemos El tema de este de Navidad ¿Vale? La bolita ¿Vale? Que por cierto Cuando le da al superviviente ¿Vale? Como que lo deja cao Lo deja aturdido, ¿no? Por así decirlo Mira Lo duerme ¿Veis? Este está cantando Creo que es algo nuevo Un emotivo nuevo Está muy guapo Está muy guapo Vale, creo que ahí se la ha tirado Con el tirachina Bola de nieve O algo así No tengo ni idea Me da la impresión Vale, aquí adorme Ese también Que tenemos un emotivo Que es bailar Que ya lo veremos también En el canal Luego, si puedo Aquí se le van a pegarse Con las bolas Esto Esto es nuevo Esto es nuevo ¿Vale? A ver si lo puedo pausar Ahí Esto, ¿vale? Esto es una voladora De He dicho antes Bola de nieve Pero es una voladora De Bolas de navidad ¿Vale? Bolas de Para el árbol De navidad ¿Vale? Que está muy guapo Aquí tiene unas lucecitas Que es la cuerda Son unas luces ¿Vale? Que está súper guapo Un cable con luces Y está súper bien hecho Así que Sinceramente Y por cierto Aquí está el gachaclau ¿Vale? Como estáis viendo por aquí ¿Vale? Con su regalito Y todas esas cosas También tenemos Muñeco de nieve Y todas esas cosas ¿Vale? Aquí vemos los dinosaurios Estos pequeños Que os he comentado Antes en el vídeo ¿Vale? Aquí por ejemplo Veis aquí un dragón ¿Vale? Este es el fénix Si no recuerdo mal Y todas esas cosas Que os he comentado En anteriores vídeos ¿Vale? Vamos a tener también El magma ¿Vale? El magmasaurus Creo que era Que era el de hénesis Lo han incluido ¿Vale? Y te fabrican Creo que era nieve O algo así No sé Una rayada ¿Vale? Ya lo veremos De todas maneras En profundidad Cuando nos saquen El contenido Sigamos ¿Vale? Y aquí pues se despiden ¿Vale? Aquí estás bailando Este saludando Este... Mira el reino ¡Hala! ¡Qué guapo! Esto no me he fijado antes Mirad qué guapo Mirad los cuernos Loco ¡Hala! Chavales ¡Qué guapísimo! Y... Tío, tío El giganoto ¡Qué cabezón tienes! Mira el giganoto ¡Qué cabeza! Y el rastro ¡Mama mí! Increíble Sinceramente guapísimo Me ha encantado Me ha encantado Muy chulo Muy chulo Muy guapo Sinceramente Así que... Creo que lo vamos a dejar por aquí Mirad el rastro Por ahí Y nada gente Os dejo como siempre Se puede abajo En la descripción El trailer ¿Vale? Para que lo veáis Y mi comentario Y todas esas cosas ¿Vale? Así que muchísimas gracias Por ver el vídeo Como siempre Y nada Y luego si puedo Podré Si puedo Y podré sacar los comandos Pues los subiré ¿Vale? En un vídeo Con todo bien explicado Porque tened en cuenta Que cuando saquen el contenido Los comandos Los sacan en la página de ART Y tardan un poquito En publicarlo Así que a lo mejor Tarda una horita O no sé ¿Vale? Así que nada Simplemente eso Un saludo Y hasta la próxima Chao Adiós